Bonjour, bienvenido a la lección número 12 del curso de francés para principiantes A1. Y el tema de la lección es, como ves ahí, cómo preguntar tu camino en francés, cómo preguntar dónde deseas ir. Donc on commence, c'est parti. Y vamos a comenzar con algunas frases típicas, vamos a trabajar con frases típicas y al final vamos a trabajar con un diálogo en el que tú y yo vamos a interactuar. Tú vas a ser la persona que hace las preguntas y yo voy a ser la persona que está en la calle que responde a tu pregunta de dónde se encuentra tal lugar o cómo llegar a tal lugar. Concéntrate, esta clase va a ser muy útil para ti y muy sencilla a la vez. Veamos. Y comenzamos con estas frases, por ejemplo, estás en la calle y dices, Pardon monsieur, je cherche la gare de Lyon, s'il vous plaît. Simple. Pardon monsieur, je cherche la gare de Lyon, s'il vous plaît. Simple. No tienes que hacer toda una frase larga. Se sobreentiende todo. Je cherche la gare de Lyon, s'il vous plaît. Se sobreentiende, pues que. Le estás preguntando, por favor, si me puedes decir dónde está la gare de Lyon. No tienes que hacerla tan larga. Simple. Pardon monsieur, je cherche la gare de Lyon, s'il vous plaît. Otra manera. Excusez-moi, excusez-moi, pour aller à la place de la Concorde, s'il vous plaît. Excusez-moi, pour aller à la place de la Concorde, s'il vous plaît. Simple. Ahora, tu me vas a preguntar, por qué no decir, como en español, Excusez-moi, pour aller à la place de la Concorde, s'il vous plaît. De una cosa, se puede hacer de la otra manera. Yo podría poner, pour aller à la place de la Concorde, s'il vous plaît. Pero, en este caso, cuando se trata de hablar de danificaciones, y se trata de ser breve, entonces se permite omitir el A. Dices, pour aller, pum, el punto donde quieres llegar. Excusez-moi, pour aller à la place de la Concorde, s'il vous plaît. Esa es la manera. Excusez-moi, pour aller à la place de la Concorde, s'il vous plaît. Otra forma de preguntar, por un lugar, una tienda, por ejemplo. Où se trouve le magasin... Entre los vocales. Où se trouve le magasin Seuliot. Es una tienda muy conocida en Francia. Sigamos. Entonces, cuando te están dando indicaciones, tú, por ejemplo, puedes mover la mano, puedes indicar con tu mano si estás entendiendo lo que dicen, por ejemplo. Puedes decir, Se bien se dirección... Se bien se dirección... Estás señalando con tu mano para decir la dirección a la que te diriges. No estás hablando de domicilio. Estás hablando de dirección, de sentido en el que te diriges. Entonces, así vas a decir para estar seguro. Se bien se dirección... Puedes preguntar también, para estar seguro, Derrière, devant le teatro. Imaginando que tú conoces, por ejemplo, un teatro. Entonces, como que te ubicas y puedes decir... Derrière, devant le teatro. También podría decir... Son preguntas para confirmar un poco y ubicarte, hacia dónde quieres ir. Ahora vamos con las respuestas que te van a dar. Vous traversez la rue, la avenue, la place, le pont, según lo que te digan. A ver, vamos a tratar de practicar un poco de pronunciación. Vous traversez la rue. Ah, sonido u, u. Practica, practica. Rue. Con los nebos cerrados y como que soplas. Rue. La venue. A venue. No es avenue, sino... A venue. A venue. La place. Facile. Le pont. Sonido u nasal. Un. Le pont. Vous tournez à droite. À gauche. Sonido u. Vous tournez à droite. À gauche. Vous prenez la première rue à droite. À gauche. En la manera francesa. Tienes que acostumbrarte a entenderlo. Utiliza el estilo, la manera de hablar en francés. Vous prenez. Vous tournez. À droite. Vous traversez. Son expresiones típicas para dar indicaciones. Entonces, repasa estas frases. Tienes el video disponible para repetir cuantas veces quieras. Seguimos. Vous continuez tout droit. Caminas recto. En otro país se dicen derecho. Vous continuez tout droit. Esa es la manera de decir derecho. O recto. La gare est devant vous. La gare est devant vous. La gare está delante de usted. Pero podría traducir. La gare estará delante de usted. Es decir, como que cuando llegue usted. Usted va a ver. En español lo decimos mal. Así. En francés tiene que ser simple. Vous continuez tout droit. La gare est devant vous. Es un hecho. Una vez que llegas. Está ahí. Delante tuyo. Y miren estas dos expresiones. C'est à côté. C'est à côté. C'est à côté. Está cerca. C'est à côté. Es una expresión para decir está cerca. Y cuando dice c'est tout près. Está muy cerca. ¿Por qué dicen tú y no très près? Podrías decir c'est très près. Pero tu près es como más diminutivo todavía. Está cerquita. C'est tout près. Está muy cerca. Cerquita. Más o menos esa es la idea. C'est à côté. Aquí haces la liaison. C'est à côté. C'est tout près. Y este es un sonido E abierto. E. Près. C'est le deuxième. Esta X va a sonar como Z. Como si fuera una S entre dos vocales. C'est le deuxième. M es abierta. Deuxième. Magasin. Z. Sonido S entre dos vocales. Y sonido en azar. A. Magasin. Magasin. Magasina. Magasin. Seguimos. Pasemos entonces al diálogo. Vamos a hacer como siempre una revisión. Son diálogos cortitos. Vamos a revisarlos rápidamente. Y luego vamos a hacer el diálogo tú y yo. Práctico. Ahí te vas a concentrar. Entonces el primer diálogo es. Je cherche la gare. Quieres llegar a una gare. Y pides indicaciones. Busco la gare. Entonces te encuentras con una señora. Vamos a suponer que esa señora soy yo. Te vas a dirigir a mí. Perdón, madame. A pesar que yo te estoy moviendo con el brazo. Y te digo. Vous traversez. Et vous tournez a droite. La gare est devant vous. Preciso. La persona te va a dar indicaciones con sus brazos. Entonces va a ser simple de entender. Ah oui, c'est tout prêt. Vous traversez. Et vous tournez a droite. La gare est devant vous. Y termina después con un. Merci, madame. Merci, monsieur. Seguimos. Otro diálogo. Pour aller place de la Concorde. Y como te dije. Podría decir. Pour aller a la place de la Concorde. Pero cuando haces indicaciones. Resumes. Pour aller place de la Concorde. Es decir, el lugar preciso. Pour aller place de la Concorde. Entonces. Estoy yo ahí. Te acercas a mí. Excusez-moi, monsieur. Pour aller place de la Concorde, s'il vous plaît. Que fácil. Que simple. No tienes que dar tanto rollo. Excusez-moi, monsieur. Pour aller place de la Concorde, s'il vous plaît. Yo te voy a entender rápidamente. C'est à côté. Está cerquita. Vous continuez tout droit. Et vous êtes place de la Concorde. Voilà. Simple, preciso, eficaz. C'est à côté. Vous continuez tout droit. Et vous êtes place de la Concorde. Siguiente diálogo. Ahora es pour aller a las famosas Galerías Lafayette. Pour aller aux Galeries Lafayette. Entonces. Esta vez voy a hacer una señora. Excusez-moi, madame. Où se trouve le magasin, les Galeries Lafayette, s'il vous plaît? Nelson, ¿y por qué? Podríamos decir, excusez-moi, madame. Les Galeries Lafayette, s'il vous plaît. Es otra manera de decirlo. Es otra. Quizás un poco más elegante. Excusez-moi, madame. Où se trouve le magasin, les Galeries Lafayette, s'il vous plaît. Entonces, te voy a decir. Vous prenez la première rue à droite. Esa es la manera de decirlo en francés. Hay varias calles. Si te voy a decir. La primera calle que veas. Vous prenez la première rue à droite. Y tú. Quieres estar seguro. Entonces vas a señalar con tu mano. Y vas a decir. C'est bien dans cette direction. Y yo te voy a responder. Oui. Vous traversez l'avenue Voltaire. C'est le deuxième magasin. Juste à côté de la poste. Simple et préciso. Entonces, para estar seguro. Me vas a preguntar. ¿Por qué te parece? Derrière le théâtre. Derrière le théâtre. Simple. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Muy bien. Ahora vamos a hacer el diálogo tuyo. Entonces, prepárate. Concéntrate. Y repite conmigo. Y yo te voy a ayudar siempre con el puntero láser. On commence. C'est parti. Toi. Ah oui, c'est tout prêt. Vous traversez et vous tournez à droite. La gare est devant vous. Toi. Pour aller, place de la Concorde. Toi. C'est à côté. Vous continuez tout droit et vous êtes place de la Concorde. Pour aller aux galeries Lafayette. Toi. Toi. Oui, vous traversez l'avenue Voltaire. C'est le deuxième magasin juste à côté de la Poste. Toi. Oui, c'est ça. J'ai dit. Acabas de hacer el diálogo conmigo. Prácticalo hasta que te salga. Únete a mi canal para tener acceso a los videos de clases prácticas. la corrección de ejercicios me envías tu tarea y yo te la corrijo cada lección práctica tiene una tareita y también respuestas en video a tus preguntas y algunos ejercicios que voy a publicar una vez por semana de los miembros exclusivos de mi canal entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer para unirte a mi canal? tienes que ir debajo del video y hacer clic en el botón unirse y verás las instrucciones y el precio en la moneda de tu país haz clic en unirse ¡Gracias!